Bueno, nuevamente bienvenidos a la gente del apostadero a nuestro showroom de Quiero. En esta oportunidad vamos a mostrarle una novedad en el mercado, una novedad en cuanto a diseño, en cuanto a calidad y en cuanto a, básicamente, prestaciones. Son los nuevos chalecos de Neoprem que han entrado al mercado para deportes náuticos de la firma Eastern, americanos. Son los fabricados en hidroprem, realmente unas prendas muy, muy cómodas, muy seguras y de excelentísima calidad que serán el deleite de todos los nautas que utilizan la moto de agua, el jet ski, hacen esquí acuático o wayboard y distintos deportes. Realmente una novedad para esta temporada, unos chalecos que seguramente van a ser de su agrado. Estos chalecos, como ya les dijimos, son importados, tienen detalles de calidad muy importantes, las trabas son de primerísima calidad, los cierres, el hidroprem que se utiliza para la confección de estos chalecos. Tienen un diseño elástico, un diseño que permite la mayor flexibilidad del esquiador o del nauta. Realmente, para que los tengan en cuenta para esta nueva temporada, ya están disponibles en los negocios, así que solicítenlos, porque son realmente de excelentísima calidad. Tenemos los chalecos, el B1, que es el de neopren tradicional, el B2, que es un poquito más pro, ideal para el jet ski, sobre todo porque tiene las cerillas cubiertas y sobre el costado. Y después tenemos los mismos modelos del B1, viene tanto para hombre como para mujer. Precio, calidad, los va a sorprender y seguramente los podremos disfrutar este año en el río. Bueno, y recuerden que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras líneas rotativas, el 4220-6666, o bien en nuestra página web www.quierosrl.com.ar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Voy, voy, 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 a un volado voy!